Ingresamos en un nuevo segmento de nuestro programa, continuamos desde el predio de la Sociedad Rural de Canadería del Norte analizando lo que dejó el remate anual de reproductores de esta importante institución cordobesa. Bueno, digo, cerraron el remate realmente se puede considerar con un éxito importante, salió todo con buena dinámica y con buenos precios, ¿no? Sí, nosotros estamos muy contentos, acabamos de finalizar el remate, había quedado un lote de tres vaquillones que se acaban también de vender en la pretensión que tenía el cabañero. Nos pone muy contentos y son lindas noticias para contar, venimos hablando un montón de protocolos, de pandemia, de cuestiones muy ciertas, reales y problemáticas como los incendios y la sequía pero también hay que destacar que a pesar de todo esto, un poquito lo charlábamos con vos el otro día, la gente sigue apostando a la genética es un muy buen ejercicio la venta previa de invernada, hoy los terneros de punta con inversión previa de los últimos años se estuvieron comercializando entre los 145 y 163 pesos, eso ayudó muchísimo a que se lograran los valores en los reproductores tanto en Angus como en Shorton, en un promedio de 157 a 160 mil pesos en esa categoría recordemos que son toros con ropa de campo, toros para las zonas del semiárido, la totalidad de la venta de los reproductores una gran felicidad de poder ubicar todos los productos de los cabañeros pero a mí en lo personal y a nuestra empresa en particular, nos produce una angustia por ahí cuando en el marco de las exposiciones cuesta ubicar, son productos con un trabajo de entre 2 a 3 años de anterioridad en el específico y con una trayectoria de 30 a 40 años, casi todas las cabañas que confían en nuestro trabajo para la venta, para el último momento así que muy contentos, muy tranquilos, ellos han hecho un gran esfuerzo en las condiciones comerciales la sociedad rural y el municipio han hecho un gran esfuerzo en organizar el evento, en sostenerlo a pesar de la situación y nuestra empresa ha honrado también el compromiso Hablábamos en la previa que todo esto se daba en un contexto muy particular lo mencionabas recién, incendios, sequía y por supuesto el contexto político económico que todo tracciona casi en contra del negocio, sin embargo la expectativa para mirar hacia el futuro quedó reflejada hoy en la pista y en los valores logrados, ¿no? Sí, y es un poco lo que refleja la realidad del negocio europeo de acuario independientemente de la coyuntura, hay un objetivo planteado siempre a mediano y largo plazo y a veces se sostiene con un poco de pena y sobreesfuerzo y muchas veces con satisfacción hoy vi muchajeras contentas, el que compraba, el que vendía, muchos de los productos quedan acá en la zona y van a volver a esta pista, a Cruz del Eje y a cualquier otra donde la quieran vender con un muy buen resultado y eso es una satisfacción Una zona con una diversidad productiva importante porque encaja en todas las razas desde las británicas puras hasta las sintéticas que se han venido consolidando en estos últimos años con lo cual un poco el mensaje es que todos los terrenos acá se están ocupando de manera productiva lo más eficiente posible Sí, es así, se ubicaron, como decís vos, empezamos hoy con el Angus, seguimos con el Shorton hemos hecho Brafford, Hereford y Brangus y anduvieron bien todas y no es solamente por lo que se hace acá, empieza en el trabajo, como te decía, de dos años para atrás en la cabaña sigue en el proceso de la admisión, que es una de las pocas entidades que sigue garantizando a nivel sanitario con una admisión muy estricta y bueno, y termina con este resultado en pista y además todo lo que hacemos lo ponemos en tiempo real a la vista de todo el mundo Para terminar, un agradecimiento también muy especial a todas las autoridades que intervienen y a todo nuestro personal que con mucha paciencia también se ha ido allornando a lo que los tiempos nos van imponiendo Dejamos este tema por unos minutos, ya vamos a volver al norte cordobés nos vamos ahora al centro provincial, al campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba para analizar puntualmente el trabajo que se está haciendo con la cabaña de esta institución Bueno, estamos en las instalaciones de la cabaña Angus de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en este momento para contarles de los nacimientos que estamos teniendo nosotros a partir de septiembre empezamos a recibir la nueva generación septiembre, octubre y noviembre concentramos toda la época de apariciones hasta el momento llevamos 30 terneros nacidos de los cuales son 11 hembras y 18 machos, perdón, 12 hembras y 18 machos con un quilaje promedio de 33 kilos al nacimiento por suerte venimos con partos sin problemas y que no requirieron ayuda del personal y para destacar también en este momento que las vacas llegaron también con muy buen estado corporal en notas previas habíamos comentado que las vacas estaban pastoreando un sorgo diferido que es el que se puede ver atrás la idea de eso fue terminar el pastoreo para que quedara una cobertura pensando en cultivos futuros y las vacas pasaron ahora a un potrero de aparición bastante limpio donde podemos localizar los terneros rápidamente y están en un autoconsumo de silaje las vacas llegaron más o menos con condición corporal 6 al parto esperemos que lleguen con buena condición corporal para el servicio porque digo, esperemos, si bien están comiendo un autoconsumo las precipitaciones fueron nulas durante todo el invierno y llegamos ya hasta el mes de octubre y todavía no hemos registrado precipitaciones con lo que el crecimiento de las pasturas que nos solventan durante todo el verano viene bastante demorado pero por eso nos abastecemos de los silajes de maíz para poder llegar bien al momento de los servicios otra de las tareas que se están desarrollando por estos momentos en la cabaña del campo es la planificación de los servicios qué es lo que se va a estar haciendo para estos próximos meses tema que seguíamos analizando con la ingeniera Constanza Gómez dado el estado corporal de las vacas ya estamos pensando en los servicios que vamos a realizar en diciembre la idea es acortar un poco más la fecha o el periodo de servicio vamos a determinar 45 días entre el parto y la ecografía para revisar los vientres y ver cuáles están aptos para recibir servicios nuevamente la idea es que estamos registrando datos para poder asignar servicios y puntualizar a cada una de las vacas para poder generar una mejora y una respuesta más rápido respecto de la selección que estamos haciendo ya se estuvieron observando los toros de esta temporada para inseminar y estamos determinando los padres para el futuro servicio de diciembre, enero y febrero dado el rodeo que nos está quedando como rodeo de madres la idea es seguir buscando toros que nos den facilidad de parto y que nos moderen un poco el tamaño de los individuos que estamos queriendo lograr la idea es, como les decía, seguir registrando y focalizarnos en estos puntos que es lo que también está demandando un poco el mercado toros que nos den facilidad de parto, bajo peso en nacimiento pero que después tengan un crecimiento exponencial durante el resto de su vida para que lleguen con un buen peso al destete y logren un alto peso final momento de una nueva pausa en nuestro programa de hoy dejamos el campo de la facultad en el próximo bloque volvemos a hablar de ganadería pero desde de Anfunes, ya continuamos